YG Entertainment lanzará un plan de protección del medio ambiente comenzando con la producción del tercer álbum completo de Song Minho, Twinfinity. A principios de este año, YG Entertainment anunció planes para tomar la iniciativa en la innovación de la tendencia actual de consumo de álbumes de K-pop mediante la adopción de métodos de producción más responsables y ecológicos. El plan entrará en vigencia a partir del lanzamiento del tercer álbum completo de Song Minho, Twinfinity, que estará disponible en tres versiones únicas, la versión amarilla, la versión verde y la versión AirKit. Según YG Entertainment, todo el contenido impreso incluido en Twinfinity de Song Minho tiene certificación FSC, está hecho de pulpa reciclada, papel con bajo contenido de carbono y revestimiento a base de agua. La versión AirKit también utilizó material PLA para su empaque externo, mientras que su contenido interno permite a los oyentes disfrutar del álbum usando dispositivos inteligentes. Solo una pequeña parte del álbum utilizará envoltorios de plástico externos, lo que significa que la mayor parte de la producción se regirá por métodos ecológicos. Mientras tanto, el grupo de chica representante de YG Entertainment, BLACK PINK, es actualmente embajadora de los ODS de las Naciones Unidas y promueve la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. merely a través de la posición Samsung y a través de la broadcasting